Sorprendido sí, pero bueno, no entiendo lo que es tampoco y bueno, se hacen operativos así de este tipo varias veces ya. Me parece muy bien todo lo que están haciendo y bueno, ahí hay que limpiar un poco, ¿no? Sí, pero acá pasa algo, viste, ya no tendría que sorprender todo esto. ¿Cree que ha cambiado mucho Río Cuarto? Y se está poniendo, sí, se está poniendo bravo, sí, antes no era así, pero me parece que sí, está bravo el tema del narcotráfico, sí, me parece que se ha parecido un mayorista en el tema de droga, está complicado. Sí, estoy sorprendida, me da miedo, prefiero, no, no, no. ¿Y la droga traspasa todas las clases sociales, todos los lugares? Todas las barreras, todas, todas, esperemos que sea. En todo el país. Imaginaba que Río Cuarto también podría estar ocurriendo, esto y con esta magnitud. En todo el país, en pueblos chicos también. Sí, es una gran problemática para toda la juventud. Yo paso siempre, pero no tanto así como este, este me parece que no. Esto es una señal de alerta para los Río Cuarto. Sí, hay que tener cuidado, sí, cuidarse, sí.